Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono Resonará tu adiós de tardes Negras Que no hay tiempo ni espacio Nadie nunca te enterá Que por ti Mueres Porque la vida duele Duele demasiado Me he estado aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Yeah Yeah Oh oh Aquí yo estoy Y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará De tardes Negras Que no hay tiempo Ni espacio Nadie nunca entenderá Que por ti Mueres Porque la vida duele Duele demasiado Aquí sin ti Y lucho contra el silencio Hablando con él Y he limado tu ausencia Solo junto a mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí Allí, allí Lo juro De tardes Negras Que no hay tiempo Ni espacio Nadie nunca entenderá Que por qué Puedes Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti 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 No hay tiempo De la vida Unión Ooo Tu Gracias.